Benito Santiago con la molde en busca. Ofensiva por Bayamón, entrega Greg Smith. Smith busca voltearse, retirada, suelta el disparo. Canasto para Greg Smith, acerca a Bayamón a solo el mínimo. Ocho para Romero, y no ha notado mucho un transición. Galindo sobre la chicharra. Rifleta para Alex Galindo. Galindo entrega a Guillermo Díaz. Díaz para Galindo, Galindo a distancia. Suelta el triple. En media cancha, ahora se ve como que perdido. Sacándole provecho. En una pintura con Romero, el pase. Interceptado por los Atléticos a toda velocidad. Once Ibranch de fantasía. Qué espectáculo. Este parcial a una última posesión. Quiere que le despeje en el área. No es tímido. Tejada a larga distancia. Suelta el triple. Triplete. Hermano Bayamón, cuando restan ya segundos. No se coman las uñas. Esto es un partidazo. Lance Tejada en la penetración. Madre mía, Lance Tejada. 23 a 11 Bayamón, dominando los puntos en transición, Javier. Afuera con Mojica. Mojica, media distancia. Consigue el canasto por Bayamón. Jeremy Tyler con dificultad. Entrega Once Ibranch. Once Ibranch. Madre mía. Qué donqueo. Y recibe la falta personal. Palabra, Javier. El matado humano de Once Ibranch. La cual los tiene acostumbrados durante todo el torneo. Once in transición total para Santiago. Suelta el disparo y efectivo en ambos intentos.